¿En qué están Jatichitu? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo. Victoria Crema cómoda 2-0, es cierto, debimos haber goleado por cómo se dio el partido, pero finalmente el objetivo principal, creo yo, se cumplió, que es ganar y ganar bien. La U ganó bien, ahora no pudo golear, pero al menos dimos descanso a los jugadores. La U presentó un once bastante alternativo, hay que decirlo, de una vez lo voy a mostrar, porque sabíamos que podía haber una rotación, más no estábamos completamente seguros. Finalmente la U salió con Carvalho en el arco, la defensa fue Sarabia, Willen Riveros y Di Beneto, y laterales volantes de Ancajima por un lado, por el otro lado Cabanillas, Ureña de 6, que sí es uno de los titulares que estuvo, junto a él estuvo MPG, que regresaba luego de no jugar contra Corinthians en Brasil, y Calcaterra en el medio. Y adelante estaba el Tunche Rivera, que le dieron oportunidad, y vamos a hablar de él, y Emanuel Herrera. Este fue el once que lanzó la U, un once como digo, con muchas alternativas, con jugadores que están teniendo minutos, jugadores... Un once B, ¿no? Con algunos parches de titulares, ¿no? Hay algunos jugadores que no llego a saber si son titulares o no, por ejemplo el caso de Carvalho, no sé por qué está por Carvalho, imagina que quizás iba a ir Romero si es que Carvalho va contra el Corinthians, pero bueno, parece que a Fossati le gusta demasiado Carvalho, lo único que recuerdo de Carvalho el día de hoy creo que es solamente esa jugada donde sale mal, queda en el camino, pero bueno, Unión Comercio se caía a pedazos, así que no pasó nada. Pero muy poco, muy poco, o sea, no tuvo muchas intervenciones, y siempre deja esa sensación de dudas, al menos a mí me las deja. La defensa, muy poco trabajo en sí, tanto Sarabia, William Riveros y Diveneto, tuvieron un partido bastante cómodo, pero dentro de eso creo que Diveneto me gustó el encuentro, Sarabia también, pero creo que Diveneto se proyectó un poco más, trató de ayudar en ofensiva saliendo de su zona de confort de central, porque sabíamos que, a veces siento gente, no sé si ustedes están de acuerdo, pero, y pónganse a pensar esto, cuando llega Cuantolao, Unión Comercio, estos equipos que prácticamente no atacan, no sienten que sobre un central, muchas veces Diveneto se iba adelante, Sarabia también como lateral, pero sobre un central en ese contexto, bueno, al menos mi parecer. Luego, el tema de Ureña, pensé que iba a descansar, pero jugó, jugó bien, fácilmente fue uno de los top 3 del día de hoy, en cuanto a rendimiento. Luego, el tema de Ancajima, no me gustó el partido de Ancajima, lo vi muy falto de, o sea, no le salía nada, el dribbling muy poco, los centros muy poco, lo intentaba, tuvo muchas ocasiones favorables para intentarlo, pero casi muy pocas veces lo hizo de buena manera. Creo que estuvo en debe, no me gustó su partido, pero también es entendible porque no tiene casi minutos, ¿no? Por otro lado, Cabanillas demostró, creo yo, Cabanillas que es más que Bolívar, claramente, tuvo unos centros interesantes, sobre todo al final, se mostró como opción de pase muchas veces, hacía la suya de meterse al medio, de irse por la banda. La verdad es que muy participativo Cabanillas, así que, bien Cabanillas, bien Cabanillas, y MPG también creo que, a ver, MPG para mí también hizo un partido bueno, se nota la diferencia en el medio de MPG, porque él tiene tanto un recorrido defensivo como una llegada al área rival, inclusive tuvo un casi gol, un palo que le agarre bolea en el final, iba a ser 3-0, creo, en la parte final, muy buena bolea, y la verdad es que, como digo, pisa el área rival, ayuda al equipo, buen partido de MPG, y Calcaterra que estuvo bien, estuvo bien, Calcaterra bien, tratando de asociarse, tratando de darle claridad al equipo un poco, bien, 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 Calcaterra, ni más ni menos, pero sí bien, bien. Y adelante, primero, el Tunche, a mí el Tunche Rivera me gustó el partido, para mí fue el mejor del partido, para mí, opinión propia, creo que estaría con Ureña un poco, y quizás podríamos meter ahí a Cabanillas, me gustó mucho lo del Diveneto, les diría, también, pero por ahí, por ahí, yo creo que el Tunche es para mí el primero, porque además de haber metido un gol, porque él anotó el segundo gol por el lado de Cabanillas, desbordan, saca el centro, y el Tunche Rivera, es cierto que es Unión Comercio, estaba con uno menos, controla, puntazo, y adentro, ¿no? Gol. Pero, al margen de esto, después también fue importante, porque él, él provoca el penal, ¿no? Él provoca el penal, así que, bastante, inclusive tuvo un cabezazo, también, que entra puro de convencimiento, y pasó cerca, o sea, el Tunche Rivera, fue bastante correcto su actuación, me gustó, me gustó a mí el Tunche Rivera, para mí fue, o no, si no es la figura pega en el palo, puede estar en el top 2, en todo caso, pero yo creo que es el 1, ¿no? Y Ureña, como siempre, como siempre, qué claro es Ureña, qué claro es Ureña, y qué importantísimo es Ureña, para el esquema y la idea de Juego Fosati, pero qué importante, el partido inicia con, bueno, sabemos lo de Sebastián Avelino, imagina yo que el equipo en sí podía, quizás, más que todo Fosati, ¿no? Su planteamiento, su trabajo podía haberse afectado, pero el equipo estuvo, también es cierto que Unión Comercio no puso oposición, pero partió así el equipo, y rápidamente, la U empezó a dominar el encuentro, no tuvo mucha oposición desde el minuto 1, porque cuando éramos 11 versus 11, tampoco es que Unión Comercio nos puso en apuros, o se vio una postura muy complicada, no, 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 Unión Comercio fue el mismo prácticamente, con uno más, o bueno, con los 11 que con 10, es cierto que, evidentemente, estar con uno más es favorable, Unión Comercio tuvo su en contra, y también diría que Unión Comercio tuvo mucha mala suerte, porque, le viene la expulsión, luego le viene un penal, y el penal lo falla Herrera, y automáticamente piden que lo repitan, o sea, la mala suerte de Unión Comercio, fue increíble, a esta vez, nos sonrió la suerte, se puede decir, porque todo eso, dirán no hay suerte, pero bueno, es un decir, tuvimos, muchas cosas que nos llevaron al partido, que se nos ponga de manera más fácil, se puede decir entre comillas, luego de ese lapso inicial, la U empieza a ya profundizar, a merodear el área rival, sobre todo el lado de Cabanillas, era el más punzante, porque el lado de Ancajima, si bien se buscaba mucho ese lado, Ancajima tomaba decisiones, no muy correctas, que digamos, y acá empieza a aparecer una figura, que es la de Herrera, y el Tunche Rivera, el Tunche Rivera, de buena manera, tratando de encarar, tocar, encarar, mostrándose como una opción, y Herrera, de asociarse, yo creo que los primeros minutos de Herrera, no son malos con el balón, pasa que conforme pasa el partido, él se va cayendo, como por nivel, por creo también, haber perdido el penal, es más, si ustedes se fijan, Herrera llega al penal, y yo le voy a decir algo, en el estadio, muy pocos querían que patee Herrera, porque se notaba que él iba a patear, la gente quería que patee Ureña, es más, en Oriente, se gritó Ureña, 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 porque querían que lo patee el chileno, Herrera toma el penal, y falla, este, falla el penal, y automáticamente, parecía que todo estaba mal, pero se vuelve a repetir, y cuando anota el gol, Herrera, no lo celebra prácticamente, o creo que no lo celebró, como que avanzó nomás, sus compañeros le abrazaron, en apoyo obviamente, porque se había fallado el penal, pero no se celebró tanto, no se celebró tanto, creo que él se sentía en debe, porque sabía que no estaba, no estaba rindiendo, de acorde a lo que él piensa, seguramente que puede dar, y también sabía que se había fallado el penal, y no podía fallarlo, o sea que se lo falle, tenía, ya pateando el segundo penal, esto se lo voy a dar, hay que tener muchos, como dice, mucha valentía, para patear un segundo penal, ya que tenía al hincha en contra, desde antes, patea, se lo falla, el hincha explota, y si te lo volvías a fallar, hubiera sido peor, tenía mucho más que perder, que ganar, tanto así que no celebró el gol, anotó el gol, y el partido, tampoco es que haya cambiado mucho, porque luego le llega, otra pelota, que recuerdo mucho, que le cae un centro raso, no recuerdo ya de quién, pero un centro raso, que él remata en primera, solo, y la manda lejos, o sea, se falla un gol, automáticamente por ahí, luego del penal, y eso, lo bajonea aún más, esperemos que se pueda trabajar con él, porque, no me gustó como terminó el partido, en cuanto a mentalidad, siento que se salió golpeado, no salió reforzado, el penal, le hizo más, mal, que bien, eso hay que analizarlo, más que las ganas de, anotar, si es tan beneficioso, estar pateando penales, en el contexto, que está Herrera, a lo mejor es mejor, que anote ya de jugada, en vez de penal, eso lo digo yo, ahora, igual, luego del penal, el partido se puso de cara totalmente, yo esperaba una goleada, les voy a ser sincero, la U, creo yo que hizo los méritos para golear, porque tuvo ocasiones, pero también creo que otra vez, como contra Cantolao, pisamos, perdón, sacamos el pie del acelerador, pero acá hay un, contexto diferente, que el partido se nos puso muy de cara, es decir, las acciones, perjudicaron, entre comillas, no, porque fue justo, no, fue así, pero el contexto se fue dando a favor de la U, y en contra de Unión Comercio, tanto la expulsión, el penal, el penal repetido, todo esto, sumó como para que, Unión Comercio, no quiera ser goleado, Unión Comercio, llegó el monumental, con la mentalidad de no ser goleado, no ser vapuleado, tanto así, que cuando estábamos ya 2-0, en vez de buscar, la épica, hacían tiempo, Banana Ruiz hizo tiempo, todo el encuentro, para no comerse una goleada, y bueno, su objetivo lo cumplieron, porque finalmente, solamente fue un 2-0, pero en realidad, en el trámite, la U mereció golear a Unión Comercio, me dirán, look, pero este equipo tiene que golear, no puede estar así, si tienen razón, sobre todo repito, el contexto, a diferencia, de Cantolao, es que Cantolao, no, se le puso tan, en contra el encuentro, a Cantolao, se puede decir que Cantolao, mostró mayor oposición, en todo caso, en cambio acá, Unión Comercio, se caía a pedazos, totalmente, y no pudimos aprovechar eso, para aumentar, la cuota goleadora del equipo, nos cuesta el gol, nos cuesta el gol, nosotros ganamos ya por, que pasamos por encima, es decir, en pocas palabras, la U para ganar, normalmente tiene que jugar bien, y, así terminó el primer tiempo, con una U proponiendo, estando ahí, y el inicio del segundo tiempo, la U seguía el mismo trámite, más o menos, pero, ya, el hincha, en lo particular, creo que la mayoría, está pensando en, cuando llega el segundo gol, para empezar a hacer los cambios, ¿no? queríamos ver cambios, y se fueron dando, si nos fijamos, en, las estadísticas, en lo que nos dice, a ver, perdón, es que la U remató, 20 veces, y 4 Unión Comercio, 5 remató al arco, 0 Unión Comercio, 73% de balón de la U, 27 Unión Comercio, es decir, lo pasó por encima, totalmente, y la roja fue en el minuto 22, es obvio que, influyó, influyó de todas maneras, pero no creo que, haya variado mucho, con uno más, o bueno, con la misma cantidad, porque repito, la U era muy superior en el papel, con equipo alternativo, equipo B, con equipo titular peor, acá era la cuestión de ver, si el equipo alternativo, podía golear o no, esa era la cuestión, y creo que lo mereció, repito, 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 era un equipo, más o menos alternativo, que de todas maneras, debió haber goleado, acá si se la doy, este partido la U, debió haberlo goleado, por cómo se dio el encuentro, en el segundo tiempo, ya, el Herrera, se le veía más bajoneado, ese Herrera, que al inicio, se le vio mejor, con el balón, ya no estaba, era un error, más bajoneado, era un Herrera, con muchas, yo creo que, herrera empieza, a quemar, sus últimos, cartuchos, para tratar de, mostrar otra cara al hincha, el hincha se le empieza, a agarrar contra Herrera, así como se le ha agarrado, contra barco, y cuando el hincha, se te pone así, es muy difícil, darle vuelta a la página, así que Herrera, tiene que, calmarse, y entender, que él puede aportar, Herrera puede aportar, un rol segundal, lo que sea, pero un rol importante, pero, con un nivel, que creo yo, que puede llegar, de todas maneras, no digo que va a ser, el Herrera de antes, ahora, de todas maneras, entró, Murrugarra, Polo, Quispe, y Urruti, y Valera, fueron los cambios, Murrugarra, entró prácticamente, a cumplir, por lo más de lo mismo, minutos finales, pero, lo que sí quiero, resaltar, es primero, Quispe, entró, volvió a rematar, de media distancia, pasó cerca, esas ganas, que tiene Quispe, de rematar, de anotar, no estaban antes, y me gusta mucho, verlo en ese contexto, y se le vio diferente, Quispe, ahora sí es el titular, por encima de Calcaterra, y merecido está, porque yo sentí, al menos en el estadio, vi otras cositas, que Calcaterra no te daba, y creo que están por encima, su rendimiento, y Quispe hoy día, es muy bueno, está, está que, está en, yo creo que puede llegar, su mejor momento, al menos, desde que debutó, en la O, o sea, su mejor momento, hasta ahora, creo que podría estar por llegar, si sigue así, y Valera no me gustó, porque lo seguí viendo impreciso, alguno dirá, pero siempre tuvo problemas, de tal, de control, ya, pero, creo que, le ha afectado, mucho lo que pasó, y tenemos un Herrera afectado, en Valera, también, el único que creo que, muy difícil que se caiga, en este contexto, es Zucar, pero Zucar no tiene la técnica, o el nivel U, que puede, exigir ser el titular, pero bueno, al menos se descansó, jugadores, y, vamos a, imagino que muchos de ustedes, pensarán ya, en el próximo partido, la realidad, es que se cumplió, se cumplió, se cumplió con el trámite, se cumplió con lo que, se había pedido, la U, logró, traerse, o quedarse con los puntos, que, esto, provoca, perdón, vamos a volver a ponerlo, que la tal de posiciones, se puede decir, se ponga bonito, porque todavía no han jugado, pero estamos punteros, todavía falta que jueguen todos, y varios tenían siete, así que, no dice mucho, pero, sabemos que, lo nuestro, es la liga, tenemos que apuntar mucho, la liga, viene el clásico, así que, llegamos bien, para el clásico, llegamos en, en esa posición, ojalá que, podamos definir el clásico, y mantenernos líderes, o sea, es, salir del clásico líderes, ¿no? Ese es el reto ahora, no es que, Unión Comercio, sea un, Navara, no, no es que Unión Comercio, pero también ponganse a pensar, y esto si sean sinceros, la U, no quiso, pisa el, se saca el pie, del acelerador, muy fácil, puede tomarse como, algo en contra, o como algo a favor, como una virtud, quizás, para guardar piernas, pero, creo que, el hincha quiere, ver goles, ¿no? El hincha quiere ver, también, que el equipo sea goleador, otros equipos, ya lo hubieran pasado, por encima, a Unión Comercio, yo creo que está en el debe, ser un equipo goleador, está en debe, y yo creo que, parte de este problema, es, el tema de nuestros delanteros, Valera, yo confío en Valera, es mi caballo, pero, yo nunca he dicho que Valera, sea el mejor nueve, de la liga, o que, no, no, yo tengo bien claro, las cosas, Valera es un buen, jugador para nuestra liga, y, para, y en la liga, destaque, nos puede ayudar a campeonar Valera, un chino, pieza fundamental, pero, obviamente, sé que hay mejores nueve, pero, sobre todo, que Valera, mentalmente, a veces, se bajonea tanto, que su nivel, cae muy por debajo, y Herrera, definitivamente, no es el mismo Herrera de antes, y su card, no lo tengo contemplado, como un titular, entonces, tenemos acá un problema, solamente dependemos de Valera, que Valera esté bien, debe ser prioridad, y de ahí el resto, muy poco, en cuestión de gol, el Tunche Rivera, el día de, ayer, creo que lo que gana, es el hecho de que lo tomen más en cuenta, y es que, yo hace unos días, en tiempo crema, le decía a Eloy, que, el Tunche, no era menos que Urruti, hace un par de días, también, en charlas, con Garra, acá en el canal de YouTube, que vamos a tener los miércoles, este miércoles nueve, también vamos a tener, otros invitados, en charlas con Garra, le decía a, Canepa, perdón, que, que Urruti, no estaba, tan distante, al nivel de, el Tunche, y tuvimos una discusión, un pequeño debate, tanto con Francisco, como con Eloy, y, al final, hoy día, se puede decir que, por ahora, el Tunche demuestra, que sí merece más minutos, porque yo no digo que él, le quite el puesto a Urruti ya, lo que le digo, lo que pido, es que tenga chances, de competirlo, porque yo le veo condiciones, al Tunche, para competirle, yo no creo que, el Urruti que hemos visto hasta ahora, sea menos que este Tunche Rivera, o perdón, sea más que este Tunche Rivera, yo no creo que, el Tunche Rivera, sea menos que Urruti, el Urruti que hemos visto hasta ahora, es un Urruti que, sí ha asistido por ahí, pero, en el trámite del juego, Urruti no ha influido tanto, y el Tunche creo que, está muy parecido, pero la diferencia está, en que el Tunche, siento yo, que le veo con mucha más hambre, y con, eh, mucha más habilidad, en el uno contra uno, siento que el Tunche, muchas veces cuando tiene el balón, es capaz de sacarse más jugadores encima, que Urruti, y dejar sensación de peligro, Urruti es cierto que, en el pick, es mejor que el Tunche, pero, no está en el pick hace tiempo, su mejor momento de Urruti, no tiene discusión, debería ser titular, por sobre el Tunche, y es más, me animaría a decir que, el mejor Urruti, muy probablemente, le pueda disputar, un puesto en el once a cualquiera, prácticamente, ¿no? Pero, sabemos el problema de Urruti, con las lesiones, y no ha podido encontrar, su mejor versión, entonces yo digo, ¿por qué, no le dan más chances al Tunche? Hoy día demostró, y creo que, espero, y creo, que hoy día se haya ganado, ese, beneficio, de, de, ser tomado más en cuenta, porque, repito, no es que el Tunche, no sea decisivo, no es que el Tunche, no, lo que es difícil, es ser decisivo, meter goles, asistir, cuando tú juegas un partido acá, y después de, de semanas, juegas otro partido, minutos, y así es muy complicado, porque al Tunche, le dan partidos salpicados, mientras que Urruti, le dan, seguido, 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 se lesiona, seguido, 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 ¿no? Eso es lo que pasa, y ya que Urruti, no haya podido consolidarse, es un problema, porque, hasta ahora, creo yo, que, no hemos visto la mejor versión, de Urruti, desde que tuvo problema de su lesión, esto no es cuestión de que, como Urruti tiene un muy buen nivel, tiene que jugar por imposición, no, se demuestra en la cancha, y yo creo que, a partir de ahora, ha quedado demostrado, que el Tunche, merece, más chances, así que, bueno gente, hasta acá lo dejo, esto ha sido todo por ahora, espero que se suscriban al canal, antes que se vayan, suscríbete al canal, déjale un like al video también, para estar informado del universo, y, nos vemos, en una próxima, oportunidad, los que no fueron, a este partido con Unión Comercio, quedará en su memoria, porque este partido, era un partido, donde, muy pocos querían ir, no quieren ir, a, contra Corinthians, no, yo sé que a algunos se les complica, pero no hablo por esa gente, hablo, la gente que, pudo haber ido, y no quiso, un saludo a ellos, un saludo a ellos,